7 cosas que no sabías hace 30 segundos parte 3 Las mariquitas o pulgones pueden dar a luz a otros pulgones ya preñados Un camarón mantis puede golpear con la fuerza de una bala de calibre 22 Una cucharada de una estrella de neutrones es igual al peso de 900 pirámides de Egipto Nintendo fue fundado en 1889 y en aquel entonces se dedicaban a hacer barajas de naipes La última ejecución con guillotina en Francia fue el mismo año en el que se estrenó Star Wars Una Nueva Esperanza Este oso que luchó junto al ejército de Polonia en la segunda guerra mundial fue ascendido al rango de cabo Y por último el que más me ha impresionado Hay más árboles en la tierra que estrellas en nuestra galaxia